Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿ok? Ya, perfecto. Ahí está. Bueno, ahorita ustedes ya pueden ver un poquito más mi iPad, donde aquí tengo la clase y pues, perfecto. Estoy feliz de poder comenzar otra vez. Si tienen alguna, no, que no les dé vergüenza, entienden la cámara. Está bien, está en un lugar seguro. En serio, no pasa nada. Solo, no en el baño, por favor. De todo además, pueden hacer lo que ustedes quieran. Solo, pues pongan atención, chicos. Este curso es para ustedes. Ahorita, vean, somos a 200 y feria en la reunión. Entonces, imagínense por generación, son mil y tantos. Entonces, ustedes ya sí están viendo una diferencia en las demás. Si puedo decir algo en mi corta experiencia en la facultad, puedo decir que realmente el ser médico o el ser un buen médico está en uno mismo. No están tanto en la facultad, no están tanto en los profesores, sino están en uno mismo. En uno mismo, no busca por los mejores libros, no busca por los mejores profesores o por los mejores videos. Se va a estancar y no va a ser el objetivo, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí es porque queremos un objetivo en común, que es poder ayudar a las personas, ¿no? Estas preguntas se les van a hacer mucho cuando entren a la facultad. Y la pregunta que les van a hacer es, ¿por qué entraste a medicina, no? Bueno, para ser sincero, yo, en lo personal, estuve dos años de mi vida ayudando a las personas a mejorar su estilo de vida, ¿no? A poder ser más felices. Vamos a decirlo que en un ámbito familiar o en un ámbito espiritual. Y después dije, bueno, ya que ayudé a las personas a hacerlo familiarmente, quiero ayudarles físicamente, ¿no? Con sus malestares temporales y ese es el objetivo, ¿no? No vamos a poder ayudar a las personas si no conocemos, ¿ok? Entonces, este es mi consejo para ustedes. Tómenlo, déjenlo, pero ya están haciendo ustedes una diferencia. Para empezar el curso, yo quise agarrar esta imagen. Bien, esta imagen me la pusieron en mi primer día de clases en medicina y marco realmente un hito en mi formación, ¿sale? No sé si alguien pueda ayudarme a leerlo, no sé si alguien pueda levantar la mano y yo le doy la palabra. ¿Alguien, alguien, rápido, rápido, rápido? Ana, por favor, ayúdame a leer este párrafo. Historia de la anatomía. Mientras te inclinas con la hoja regida de tu bisturí sobre el cadáver desconocido, recuerda que este cuerpo nació del amor de dos almas, creció sacudido por la fe y por esperanza de quien lo acogió en su seno. Sonreía y soñaba los mismos sueños que los niños y los jóvenes. Ciertamente amaba y era amado. Esperaba y apreciaba un mañana feliz y extrañaba a los demás que se fueron. Ahora yace en la pizarra fría, sin que se haya derramado una sola lágrima por él, sin una sola oración. Tu nombre solo Dios lo sabe, pero el destino es inexorable. Le dio el poder y la grandeza para servir a la humanidad, la humanidad que le pasó con la indiferencia. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Realmente cuando nosotros estemos en la escuela, ya estemos en el grupo A, ya estemos en un grupo regular, vamos a ir sí o sí a nuestras clases de anfiteatro. En nuestras clases de anfiteatro vamos a encontrar muertos. Entonces, literalmente van a haber personas que se encuentren únicamente para poder verlas y poder aprender de ellas. Entonces, quiero que cuando ustedes estén, bueno, espero y les pido por favor que cuando ustedes estén ahí, piensen que realmente era una persona amada en un momento. Una persona que se creó por el amor de dos personas. Una persona que igualmente tenía sueños y esperanzas. Una persona que realmente amaba y era amado. Entonces, por favor, les pido que aunque sea tentativo tomarles fotos, jugar con los cuerpos, hacer esto o aquello, no lo hagan. Lo digo de una manera muy, muy, muy amistosa. Una persona que realmente es alguien que pues está dando literalmente a entrar a este... Vamos a empezar con terminología médica. ¿A qué me refiero con esto? A términos específicos me refiero a que literalmente necesitamos de palabras exactas para que no creen ambigüedad. Ambigüedad quiere decir que no crean una confusión. Nidia, ¿quieres decir algo? Creo que no. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando. Para empezar vamos a decir que ya no vamos a ocupar los términos normales como lo hacíamos anteriormente. Cuando veamos, por ejemplo, un cuerpo boca arriba, ya no vamos a decir boca arriba. Y no vamos a decir, por ejemplo, supino. Cuando veamos un cuerpo boca abajo, ya no vamos a decir boca abajo literalmente. Y no vamos a decir... Perdón. ¿Alguien me puede decir si se ve una diapositiva que dice ahí está? Perfecto. Entonces, aquí ya está lo que les estaba diciendo. Las posiciones anatómicas, tanto en las personas como en el cadáver, pues son muy, 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 muy importantes, ¿no? Porque primeramente nos van a ver, vamos a ver a la persona y no solamente esto, sino que vamos a imaginar todo lo que está pasando dentro de ella. Tanto que los órganos se mueven, podemos utilizar diferentes posturas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces, ya dijimos que boca arriba, ya no lo vamos a decir, pero boca arriba es pino. En la medicina vas a ver que tienes muchos, muchos, muchos sinónimos. Pero entonces, otra manera de decir supino sería decúbito. Pero decúbito significa acostado, ¿ok? Entonces, uno puede estar acostado boca arriba o acostado boca abajo. La diferencia es que uno va a ser decúbito dorsal y otro va a ser decúbito ventral. ¿Cómo puedo identificar cuál es cuál? Pues muy sencillo, chicos. La parte de atrás es nuestro dorso, se le conoce como dorso. La parte de enfrente, pues tenemos nuestro vientre por enfrente. Entonces, por eso se le conoce como ventral, ¿ok? Acuérdense, decúbito significa acostado. Ventral significa enfrente. Dorsal significa la parte de atrás, ¿ok? Y ahora, ¿qué tal si yo digo decúbito lateral? ¿Ustedes en qué pensarían? Bueno, decúbito lateral significa acostado, pero de lado. ¿Pero de qué lado? Bueno, entonces tenemos que hacer aún más específicos. Decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben que se encuentran acostados, justamente acostados sobre sus miembros izquierdos o sobre sus miembros derechos, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, esto ya es clave, ¿no? Ya está prendido. ¿Alguna duda con lo que tenemos aquí? Y supino, prono. Y como yo me... La verdad es que a mí se me hizo muy confuso. Fue decir, ah, está en prono o está en supino. Y yo me recordaba, oh my goodness. ¿Prono es boca arriba o boca abajo? Entonces, yo lo que hice fue, ok, supino suena como superior. Entonces, con eso dije, ok, ya con eso. Supino, superior, boca arriba. ¿Ok? Para que, pues, si le sirve, enhorabuena, ¿ok? Ahora vamos a ocupar más terminología, ¿ok? Ya no vamos a decir, como lo decíamos antes, frente y atrás, ¿no? Ya no, chicos. Ahora vamos a ocupar alguna terminología tal como dorsal, ventral. Al dorsal también se le conoce como posterior, ¿ok? Y al ventral también se le conoce como anterior. ¿Sale? Hay otros sinónimos, como por ejemplo, al ventral o anterior. También se le conoce como rostral, pues, porque tenemos el rostro de frente, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos muchísimas terminologías diferentes que tenemos que conocer, ¿no? Pero literalmente esto es lo que tienen que conocer ahorita. Dorsal es la parte de atrás, ventral es la parte de enfrente. También se le puede llamar anterior y a la parte de atrás también se le puede llamar posterior. A la parte de enfrente también se le conoce como rostral, ¿ok? Muy bien. Hay otras partes en nuestro organismo, tales como aquí dicen el cerebro, que podemos localizarlas más específicamente, como por ejemplo el lóbulo frontal, el lóbulo rostral, etcétera, 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 ¿no? Pero siempre va a ser así, ¿no? Muchas veces también cuando ustedes estén más adentro en sus clases de biología, van a decir, ah, tal estructura está anterior a tal estructura, ¿no? O esta estructura se encuentra posterior a esta otra estructura, ¿ok? Entonces ya necesitan ocupar ese tipo de terminología o ese tipo de palabras, ¿ok? Ya olvídense de su vocabulario banal, olvídense de su vocabulario, ahora sí que mundano, y vamos a empezar a ocupar estos términos más sencillos, ¿ok? Bueno, no más sencillos, pero más específicos. Ok. Una de las primeras cosas que van a ver en anatomía es la posición anatómica. Chicos, aquí, cuando me ha tocado estar con los chicos de primero y preguntarles, ¿qué es la posición anatómica? Ellos me empiezan a describir qué es la posición anatómica, y no está mal, pero ya no van a describirlo, no van a hacer con sus propias palabras. Tienen que hacer con las palabras que se encuentran en el libro, literalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces van a haber discusiones entre las personas. ¿A qué me refiero? Aquí un doctor puede decir una cosa y otro doctor puede decir otra cosa. Y si ustedes no dicen, literalmente, la definición como se encuentra registrada, puede ver alguna diferencia, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, literalmente, bien entenderlo, pero también memorizárselo, ¿ok? Por ejemplo, la posición anatómica es la siguiente. La cabeza, la mirada, los ojos y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas mirando hacia adelante. Los miembros inferiores juntos y los pies en paralelo. Entonces, esa definición está, literalmente, como viene en su libro de anatomía. Ustedes van a tener un libro que, si lo estudian, lo van a amar, que se lleven a muro, ¿ok? Entonces, este libro, literalmente, es este párrafo. Entonces, cuando su asesor de anfiteatro, sea quien sea, les pregunte, ¿qué es la posición anatómica? Ustedes no digan como normalmente lo dirían, como, ah, pues es... Me toca muchísimo, chicos, muchísimo, que les pregunto, ¿qué es la posición anatómica? Y me dicen, eso sí. Y yo así como de, pues sí, sí es así, pero ¿qué es? ¿No? Entonces, dímelo con palabras, como viene en el libro. Porque, literalmente, así, pues no es una definición concreta, ¿ok? Entonces, otra vez, ahí está. Está, literalmente, así como dice en el libro. ¿Alguna pregunta? No. Vamos rápido, pues. Vamos a hablar ahora de los planos anatómicos, chicos. Los planos anatómicos son descripciones que se basan en cuatro planos. Los planos imaginarios. Esto es su examen de admisión. Si alguno lo recuerda, o si alguno lo tuvo bien, enhorabuena. Vamos a recordarlo, o vamos a conocerlo, si alguno no se lo supo. ¿Ok? Bueno, vamos a decir que vamos a tener cuatro principales planos, que se llaman medio, sagital, frontal y transverso. Y estos van a cruzar nuestro cuerpo de diferentes tipos de formas, ¿no? Vamos a ver primero el plano sagital, medio sagital. El plano medio sagital, vamos a leerlo. Chicos, paréntesis. A lo largo de su carrera van a haber muchísimas, muchísimas exposiciones. Muchísimas. Ustedes van a exponer muchas veces. Si ustedes no leen las diapositivas que les están explicando, no van a aprender más. Literal, literal. Entonces, lean la diapositiva y entiendan a lo que les están hablando, ¿sale? No regaño, es consejo. ¿Ok? Denme un momento. Perfecto. Ahí va. Entonces dice, que el plano medio sagital es un plano vertical, que atraviesa longitudinalmente por la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Entonces, con la definición que yo tuve aquí, voy a literalmente a trazar una línea. Dice que es una línea vertical que justamente va a pasar por el medio de la cabeza, el cuello y el tronco. Este es mi plano medio sagital. ¿Ok? Me está dividiendo el cuerpo en derecha y me está dividiendo mi cuerpo en izquierda. ¿Ok? Entonces, el plano medio sagital divide al cuerpo en derecha e izquierda y la línea imaginaria pasa por cabello, cabeza, cuello y tronco. ¿Ok? ¿Por qué se llama medio sagital? Pues porque es en el medio. ¿Ok? Entonces, si yo les estoy diciendo un plano sagital, ya le estoy quitando el medio. Entonces, un plano sagital es cualquier otra línea que pase por el cuerpo y me la esté dividiendo en derecha o izquierda. No importa dónde esté esta línea. Si me divide el cuerpo en derecha e izquierda, es un plano sagital. ¿Ok? Erróneamente, se le conoce a estas líneas como parasagitales. ¿Por qué erróneamente? Porque cualquier línea sagital va a ser paralela. Entonces, decir parasagital es una ambigüedad. Se está repitiendo. Entonces, con decirles solamente sagital, está bien dicho. ¿Ok? Entonces, ya vimos dos planos. Medio sagital y el sagital. Recuerden, medio sagital pasa justamente por el medio. Sagital pasa por cualquier otro lado. ¿Ok? Ya les di el ejemplo aquí. Ah, y esto ya les hice spoiler. En esta parte vamos a ver otro plano que se le conoce como plano coronal. Cuando nosotros nos ponemos una corona, o a las señoritas cuando se ponen una diadema, se las ponen justamente en esta parte de la cabeza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un plano coronal, estamos hablando de una línea que me va a dividir el cuerpo en anterior y en posterior. ¿Ok? Lo que les estoy tratando de decir es esto. Es una línea que me va a dividir en frontal y dorsal, también conocido como ventral, también conocido como anterior. Eso ustedes ya lo saben. ¿Ok? Entonces, para tratarla aquí en el dibujo, sería como por aquí. ¿Sale? Justamente escogí estas imágenes para que pudieran darse cuenta que me está dividiendo al cuerpo en anterior y en posterior. Otra vez. En anterior y en posterior. ¿Ok? Recuérdenlo. Coronal, una corona. La corona se pone aquí. Entonces, la coronal me divide en anterior y en posterior. ¿Sale? Eli, tenemos una pregunta. Olga, no te escuché. ¿Todo bien? Una pregunta en el chat. A ver, a ver. Tengo una duda. ¿En el plano medio sagital es considerado plano? Porque como es un punto de referencia, muchos dicen que no se considera un plano. En el libro de anatomía, en el Moore, sí viene como un plano. Plano medio sagital. De hecho, esta es la definición de plano medio sagital que tengo que tener. ¿Está bien? Entonces, sí. Hasta ahorita, sí. Y sí, muchos también lo toman como de referencia. Pero vamos a ver ahorita cuándo se toma como referencia. ¿Sale? Pero muy buena pregunta. Vamos a ver el plano transverso. El plano transverso, chicos, me va a dividir también el cuerpo en dos partes. Me va a dividir el cuerpo en superior y en inferior. Entonces, ¿qué línea puedo yo trazar en el cuerpo humano para que me lo divida en superior e inferior? Muy sencillo, chicos. Esos planos que les dibujé ahí, que ahorita espero que se vean en la pantalla, son planos transversos, ¿ok? En la rama de la medicina o de la salud, nos vamos a dar cuenta de que los planos, que cada quien, cada profesional de la salud tiene una distinta manera de decir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los radiólogos les conocen a este plano transverso como planos axiales, ¿ok? Planos axiales. Les conocen también como transaxiales, ¿no? Pero, la verdad, yo nunca he escuchado ni a un radiólogo ni a un imaginólogo ni a un doctor decir transaxiales. Es importante que se lo sepan, pero es más común escuchar axiales, ¿ok? Entonces, transverso, transverso, transaxiales y axiales es lo mismo, ¿ok? ¿Y en qué me dividen el cuerpo? Me lo dividen en superior y me lo dividen en inferior. Si ustedes están dando cuenta, en todos los cortes me lo está dividiendo así. Superior, inferior, superior, inferior, etcétera, 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 ¿no? Vale. Secciones. Estos van a ser diferentes, ¿ok? Ahorita hablamos de planos. Acuérdense que los planos ya son... Son... Bueno, los planos son unos... Son imaginarios, ¿no? Son líneas imaginarias. Ahora vamos a ver que las secciones... La diferencia es que normalmente sí son cortes. Que literalmente son cortes en piel, ¿ok? Vamos a ver que las secciones longitudinales discorran a lo largo o paralelamente del eje largo del cuerpo. ¿Cuál es el eje largo del cuerpo? Pues el que tenga más longitud. En este caso es el sagital, ¿no? Entonces, una sección longitudinal es aquella que me está dividiendo el cuerpo en dos, ¿vale? Déjenme se las enseño de este lado. Este de aquí es el... Es una sección longitudinal, ¿ok? Aquí para que ya lo puedan ver como ustedes están en su libro, literalmente es este plano que está pasando longitudinalmente en el eje más largo de nuestro cuerpo por el miembro. Ya sean miembros superiores, miembros inferiores o tronco, abdomen, tórax, cuello, cabeza. Hay todos esos tipos de cortes. Ahorita los vamos a ver literalmente como en la vida real, ¿ok? Secciones transversas. Pues el nombre mismo me lo está diciendo. Acuérdense que transverso, anteriormente en el plano transverso, me estaba dividiendo el cuerpo en superior e inferior. Pues aquí es lo mismo, ¿sale? Superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, ¿ok? Para que no haya dudas. Oblicuas. En las oblicuas, chicos, no tenemos una forma en específico. Literalmente, como dice en el libro, las secciones oblicuas son cortes del cuerpo que no siguen los planos anatómicos antes mencionados. Entonces, literalmente, es una línea oblicua, ¿sale? O un... ¿Cómo le dicen? Una diagonal, ¿sale? Vamos a ver que también estos cortes son específicos. Aquí dice que especialmente estos cortes son en las prácticas radiológicas, que literalmente sí se necesitan, ¿ok? Vamos a ver términos de relación. Hace ratito una chica me dijo por el grupo que... o por el chat que normalmente es un punto, ¿no? El plano medio sagital. Y sí, es un plano medio sagital. ¿Por qué? Porque vamos a decir que muchas veces algo se encuentra más cerca o más lejos de algo, ¿no? Como por ejemplo, yo aquí cerca tengo mi celular, ¿no? Pero más lejos tengo la lámpara. Algo así también vamos a hablar con nuestro cuerpo. Vamos a dibujar nuestro plano medio sagital justamente por en medio, como ya lo habíamos dicho. y lo que se encuentra más lejos le vamos a llamar lateral. Y lo que se encuentra más cerca le vamos a llamar medial. ¿Sale? Como por ejemplo, los dedos. ¿Sale? En la posición anatómica, los dedos, el meñique se encuentra más medial que el pulgar porque el pulgar está más lejos de la línea medio sagital. ¿Sí me estoy dando a entender? La distancia que hay entre el pulgar y la línea medio sagital es más pequeña que la del pulgar. Esta es más grande. Entonces, yo diría el pulgar es más lateral que el meñique. ¿Sale? Muy bien. Y así va a ser con todo a través de su estudio de la anatomía van a ver que van a decir ok, tal estructura se encuentra medial a tal estructura, ¿no? O se encuentra lateral a tal estructura. Tengo me falta decirles aquí otra parte de las generalidades que sí quisiera hablar. aquí. Cuando vamos a decir que algo está arriba ya no vamos a decir por ejemplo los ojos están arriba de la nariz, ¿no? No, ya no vamos a decir eso, chicos. Ahora vamos a decir que los ojos se encuentran caudal o superior a la boca, ¿no? Cranial, perdón. Cranial arriba, craneal abajo, caudal. Perdón, me confundí de apoco. Entonces, algo que está arriba vamos a terminarme este términos como superior y craneal. algo que se encuentra abajo vamos a ocuparnos como caudal y estamos más al vértice o vértex. El vértice o vértex es este punto craniométrico que se encuentra en la parte más superior de nuestro cuerpo. De hecho, vértex de latín significa punto superior, ¿ok? o el punto más alto. ¿Sale? Ahorita se va a poner la imagen para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Es el punto más alto de la cabeza, ¿ok? Ahí ya está bien. Muy bien. Y ahora aquí la próxima diapositiva inferior o caudal es hacia abajo. Medial y lateral ya lo vimos también. Secciones oblicuas. Esto ustedes ya lo van a ver un poquito más adentro. Infero medial, infero posterior, interior, extranjero. Ok. Ahora vamos con una con una actividad, ¿sale? Para que podamos relajarnos un poquito más, para que no sea yo nada más hablando, podamos ya poner en práctica algo de lo que aprendimos ahorita, ¿ok? Entonces, Olga, ¿me puedes confirmar que en la pantalla se vean tres hombres? Veo una mujer y un hombre. Está en terminología anatómica inmediata. Entonces, todavía no me carga. Ok, entonces, vamos a ver en ti, no, todavía no me carga. Es que me encuentro un poquito lejos del móvil, entonces, por eso, tardaba un poquito. Denme un momento, me voy a acercar al móvil, me voy a cambiar de localización. Denme un momento. Un minuto. Gracias. Gracias. Perfecto, chicos, ya me cambié. Ahora sí ven los tres hombres, ¿verdad? Perfecto, ahora sí, nuestra actividad. En la figura A se ven tres diferentes tipos de planos, ¿no? vamos a empezar hablando de el plano más alto. Lo voy a colorear de azul, que es este de aquí, ¿sale? Vamos a ver en el chat, rápido, póngame, ¿cómo se llama ese plano? Vamos, rápido, rápido, rápido. Ya lo vimos ahorita. Eso, el plano medio sagital, plano medio sagital. Muy bien, Carlos, muy bien. Muy bien, Michelle, muy bien, muy bien, Dana. Medio sagital, acuérdense que es medio sagital, porque está pasando justamente por el medio, ¿ok? Si se están dando cuenta, es el medio de la cabeza, cuello, tronco, y me está dividiendo el cuerpo en izquierda y en derecha, ¿ok? Muy bien. Y ahora, a ver, ¿quién me dice el que voy a colorear de rosa? Ok, ok, el rosa, el rosa, chicos, por el grupo, ¿cómo se llama ese plano? Plano sagital, muy bien, Rafael, muy bien, Verónica, muy bien, Luis, sagital, muy bien, Carlos, exacto, voy a irlos anotando para que ustedes, este es medio sagital, este es, solamente sagital, muy bien, muy bien, chicos, si ustedes se están dando cuenta, tenemos un plano también aquí en la mano, ¿ok? Ese plano, ¿qué es? Es un plano que, a ver, por el chat, alguien anímese, ¿qué dicen que es? ¿Qué es? No, nadie se nieva, nadie se quiere equivocar, está bien que se equivoquen, chicos, exacto, es un plano sagital, pero no solamente, sí, también puedo, ahorita vemos lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, palmar, sagital, porque está pasando, me está dividiendo el, el miembro, en este caso, el miembro superior, en derecha, e izquierda, ¿ok? Ahora, déjenme lo pongo aquí, ¿ok? Sagital, palmar, entonces, ya les di yo a la pista de la mano, ¿cómo podríamos decir el del pie? No, no me voy a decir piel mar, ¿eh? Piensa, o hagan un poquito más de terminología, ¿cómo lo diría un médico? Plantar, puede ser, puede ser, sí, sagital, plantar, acuérdese, que tenemos que ponerle a las cosas, nombre, y apellido, ¿ok? Muy bien, muy bien, Noemi, muy bien, Alexa, muy bien, Emanuel, exacto, es, sagital, plantar, ¿ok? Muy bien, vamos con, la B, ¿ok? La B, en el chat, en el chat, rápido, ¿cómo se llama ese plano? Plano coronal, muy bien, muy bien, muy bien, Carlos, dime, ¿asdaste la mano? Tal vez fue un error de Debo, está bien, exacto, exacto, Paulino, exacto, iPhone de Ana María, exacto, exacto, este es el plano coronal, y el coronal me va a dividir el cuerpo en dos partes, ¿verdad? ¿en qué y en qué me lo va a dividir? El chat, por el chat, me va a dividir, en ventral y dorsal, muy bien, en posterior y anterior, muy bien, chicas, perfecto, ya vamos haciendo más de medicina, este se le llama plana coronal, me lo está dividiendo en anterior, posterior, ventral, dorsal, Alfonso, Alfonso, ¿sí? ¿tienes algo que decir? No, Alfonso, nada, nada, ok, error de Debo, vale, chicos, la C, vamos con la C, ¿cómo se le conoce ese plano? Plano transverso, muy bien, muy bien, plano transversal, perfecto, excelente, y los radiólogos, ¿con qué otro nombre le conocen? ¿Cómo le conoce? Axial, axial, perfecto, muy bien, muy bien, y el sinónimo de axial, ¿se lo recuerdan? Transaxial, perfecto, Daniela, muy bien, transaxial, recuerden que son los tres sinónimos, ¿sí? Transaxial, axial o transverso, es lo mismo, ¿sí? Hania, ¿quieres decir algo? No, nada, ok chicos, si, si quieren decir algo, no me alcen la mano, ¿sale? Solo abren su micrófono, y yo los voy a escuchar, vale, vamos con la siguiente actividad, tengo un A, B y C, vamos a empezar con el A, ¿cómo se le llama a esta parte? Acuérdense, nombre y apellido, nombre y apellido, por el grupo chicos, ay, no sé si me escuché, ¿me escuchó? es que nadie está participando por el grupo, ok, ajá, longitudinal, muy bien, es una sección longitudinal, perfecto, una sección longitudinal, acuérdense que la sección longitudinal, me va a dividir el cuerpo, el miembro, o lo que sea que estoy dividiendo, en dos, pero va a ser el eje más largo, alguien hace rato, me dijo que este, era un, ah, longitudinal, desafortunadamente no, ¿por qué? porque tenemos otro eje, que me está transcurriendo, más largo, ok, acuérdense que es el eje más largo, ¿sí? no, no el eje más, que, que me lo dividiera en menor, en menor porción, porque si sería en menor porción, ya no sería longitudinal, sino que sería oblicuo, ¿ok? este otro, ¿cómo se le conoce? sección transversal, sección transversal, muy bien, y al C, oblicuas, ok, sección oblicuas, perfecto, perfecto, ahora ya se los puse, un poquito más difícil, ¿vale? vamos a empezar, con este, que estoy señalando aquí, algo un poquito más difícil, a ver si me pusieron atención, ¿cómo se le conoce, a este punto en morado, que estoy poniendo aquí? a ver si alguien me puso atención, a ver si alguien la captó, es el vertex, muy bien, están poniendo toda la atención, muy bien Verónica, muy bien Marcos, exacto, a ese punto se le conoce como vertex, y vertex, es un punto cramétrico, ojo aquí, porque lo van a ver el próximo semestre, es un punto cramétrico, ¿ok? muy bien, entonces, vamos a hablar, bueno, les voy a señalar, este plano que está en verde, este plano que está en verde, ¿qué plano es? rápido, coronal, perfecto, ahora, este plano que estoy poniendo, como en rojito, medio sagital, medio sagital, muy bien, muy bien, medio sagital, y este plano azul, transversal, muy bien, transversal axial, ok, ahora vamos a subirle de nivel, ok, ya, ya basta de dibujos, vamos a subirle de nivel, chicos, este es un corte real, de una estructura anatómica, si alguien, es un poquito sensible, lo lamento, puede topar todos los ojos si quiere, pero, este corte, ¿qué corte es? ¡épale! Muy bien, muy bien, ok, muchos dicen medio sagital, muy bien, perfecto, realmente, no estoy seguro, si sea medio sagital, porque, no sé si se está cortando, justamente, por la mitad, pero, ¿qué es un plano sagital? es un plano sagital, ok, muy bien, un aplauso a todas aquellas personas que, que pusieron sagital, Daniela, Génesis, muy, muy bien, ok, vamos a ver otro corte, este corte de aquí, ¿qué plano creen que sea? Ah, se está acá, aquí está, ¿qué plano creen que sea ese corte? Muy bien, Somera, muy bien, Castro, muy bien, muy bien, exactamente, es un corte transversal, o un corte axial, ok, ahora sí, es un poquito diferente, ¿no? Aquí, este es un corte, axial, ¿no? Un corte transversal, si ustedes se están dando cuenta, cortaron al sujeto, así, no me sirve de mucho, ver, que lo están dividiendo en anterior y superior, si yo no me asomo la cabeza, es como si yo tuviera aquí el cuerpo, ¿sale? Entonces, si bien, yo ahorita les dije que estudiar, que lo estamos estudiando así, y está dividiendo el cuerpo en superior, y inferior, yo, para poder ver las estructuras, o bien tengo que asomar la cabeza, o bien bajar la cabeza, y mirarlo, ¿ok? Esto les va a costar un poquito de trabajo al principio, hasta que se acostumbren, para poder identificar las estructuras así, porque no todas son tan fáciles, como por ejemplo, aquí tenemos otra, este plano, ¿cuál creen que sea? Muy bien, Veránica, muy bien, José, muy bien, muy bien, muy bien, Elizabeth, es un corte coronal, perfecto, aunque no esté pasando justamente por el medio, aunque me esté dividiendo el cuerpo en anterior y posterior, es suficiente, ¿vale chicos? Muy bien, una pregunta a todas las que participaron, estuvieron bien o estuvieron mal, muy bien, muy bien, me da gusto, ya, ya sacamos provecho de esta, de esta pequeña arena, ¿vale? y miren, se fueron 47 minutos de una rápida, Gael, adelante, ¿nada Gael? ¿seguro? ok, recuerden, si alguien quiere hablar, solamente, participe, ¿ok? no, no necesita alzar la mano, vamos a entrar ahora al sistema, ¿ok? un sistema es un conjunto de estructuras que van a llevar a cabo una función en específico, ¿ok? tenemos diferentes tipos de sistemas en nuestro cuerpo, y ya ustedes, ¿profe? ¿por qué no se...? Ah, me pregunta a Gael, que por qué no se le dice parasagital, ok, una línea paralela, es una línea que por más que se trace, o sea, por más larga que sea, jamás se va a cruzar con otra línea, ok, esta línea es paralela a esta otra línea, ¿ok? si tú te das cuenta, si yo pongo una línea sagital, todas las demás líneas que yo trace en el cuerpo, van a ser paralelas, entonces decir el término parasagital, es estar repitiendo lo mismo, como si yo dijera subir para arriba o bajar para abajo, es un, bueno, se le conoce como barbarismo en el lenguaje mexicano, porque estamos repitiendo lo mismo, entonces, por eso no ocupamos parasagital, ¿sale? no puedes decir que te hagan burla después, pues ni modo, pero vas a aprender que no se le dice así, ¿ok? también lo dice en su libro, para que cuando lo lean, se acuerdan de mí, ahora sí, sistema tecumentario, el sistema, ya vieron, nuestro Prezi nos está diciendo, se considera redundante, exactamente, es un término redundante, que es lo mismo, ok, ah, mis perros, lo siento, vamos a hablar acerca del sistema tecumentario, chicos, el sistema tecumentario, cuando decimos tecumento, estamos diciendo tejido, estamos hablando de piel, que en unos días van a hablar, van a conocer un poquito más de tejidos, con esta, Rafael, que se me emociona con ahí, y bueno, vamos a empezar, hace unos años, se pensaba que el órgano, más grande de nuestro cuerpo, era la piel, ok, la piel es un órgano, chicos, esto ya no, esto ya es obsoleto, sale, el órgano, más grande de nuestro cuerpo, es el endotelio, ok, para que ustedes puedan tenerlo presente, ya no es la piel, es el endotelio, por si alguna vez se lo preguntan, si una vez ven un tiktok, y alguien le pregunta, eh, cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo, y le dice piel, entonces dicen, no, no es cierto, mentira, es el endotelio, ok, muy bien, sí, el endotelio, vale, cuando nosotros estemos hablando de sistemas, a lo largo de toda la carrera, vamos a ver que vamos a tener, vamos a hablar de funciones, vamos a hablar de órganos, y de estructuras, ok, para empezar vamos a ver, qué nos funciona la piel, ok, la piel nos funciona para, este, cuatro, bueno, cinco, cosas muy importantes, ok, primeramente vamos a ver que la piel, es una fuente de, bueno, es una estructura, que nos ayuda a nuestro cuerpo, a mantenerse a salvo, del medio externo, medio interno, lo que tenemos, adentro, medio externo, lo que está afuera, nuestra piel, es una forma de protección, ok, es una contención de estructuras corporales, contención significa, eh, guardarlo, no tenerlo, que no se me salga, ok, regulación térmica, chicos, en nuestra piel, existen algo que se les conoce, como glándulas sudoríparas, que te las vamos a ver, que estas, regulan nuestro cuerpo, o regulan la temperatura de nuestro cuerpo, según este, a, según este, por de arriba de lo normal, o por debajo de lo normal, cuando nuestra temperatura corporal, que normalmente es de 36.2 grados centígrados, a 30, y, a 37, más o menos, cuando nuestra temperatura aumenta, estas glándulas sudoríparas, lo que hacen es, eh, ahora sí, que secretar, sudor, para que con el aire, por medio de la convección, el aire, arrastre, eh, algo frío a nuestro cuerpo, y, y este se vaya enfriendo, ok, no sé si alguna vez ustedes han sentido, o han escuchado el término, que se me pone la piel de gallina, bueno, nuestra piel, cuando baja las temperaturas, hace que justamente estos poros se cierren, y guarden mejor la temperatura, actualmente, esto ya no es tan fiable, esto nos ayudaba más, cuando estábamos en las épocas, ah, de los neandertales, para cuando ellos no tenían ropa, esta expresión, que se le conoce como piel de gallina, les ayudaba a mantenerse caliente, ok, entonces, ya vimos tres, protege, contiene, y regula, la regulación térmica, sensibilidad, en nuestra piel, tenemos diferentes tipos, de células, ok, acuérdense que la célula, es la parte funcional, de nuestro cuerpo, entonces, tenemos células diferentes, tales como las fibras de Puccini, que nos ayudan a sentir sensibilidad, o presión, ya, eso lo van a ver un poquito más, en fisiología, pero, sí, es sensibilidad, tiene múltiples terminaciones nerviosas, en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, en diferentes partes, tiene más que en otras, por ejemplo, en nuestros, digitales, tenemos más terminaciones nerviosas, que por ejemplo, en nuestro cuello, o en nuestro torso, o en nuestro abdomen, síntesis y almacenamiento, de vitamina D, mañana ustedes van a, si gustan, van a tener una clase, con, un, un, un buen, buen, buen compañero, que ya casi va a terminar, la carrera, que les va a hablar de bioquímica, ok, nuestro cuerpo, para poder funcionar, para crear una homeostasis, homeostasis, significa un equilibrio, en lo bueno, necesita realizar ciertos, metabolismo, ciertas acciones, para que se lleve a cabo una función, en este caso, la síntesis de vitamina D, se lleva a cabo en nuestra piel, ok, por medio del sol, por eso tenemos que salir, al sol de vez en cuando, o por eso a los bebés, normalmente las mamás, les dan sus baños, de, de, de sol, no, para que puedan sintetizar, la vitamina D, ahí, ahí les va, les voy a decir, creo, creo que todavía lo recuerdo, cómo se llama, este, la parte funcional, o como la enzima funcional, de la síntesis de vitamina D, es 1,2, 1,25, dihidroxido, uy, se me fue, pero está, está cool, si lo, si lo escucho, me lo voy a aclarar, ¿sale? Es más, es más, el juez, que espero que todos puedan estar aquí, el juez, que lo voy a hablar con ustedes, ya se me está yendo la voz, se las voy a decir, ¿sale? Pero, si no lo haces, 1,25, dihidroxido, algo así, lo voy a buscar, lo voy a buscar, ¿vale? Vamos a seguir, ahí es mi nombre que le he comentado, el sistema documentario, chicos, se me va a dividir principalmente, en tres diferentes porciones, ¿ok? Se me va a dividir en, se me va a dividir en epidermis, se me va a dividir en dermis, y se me va a dividir en, a otra parte que le conoce como, a tejido subcutáneo, o hipodermis. Tip aquí, ojo, tip para toda la carrera, ¿ok? Epi, significa arriba, hipo, significa abajo, meso, significa en medio, ¿ok? Esto lo van a ver un poquito más en terminología médica, pero van a ver que, por ejemplo, va a haber epiglasto, epicondrio, etcétera, etcétera, mesogastro, hipogastro, epigastro, pero ustedes ya saben, ya les di el tipo, epi arriba, meso, en medio, hipo, abajo. Si yo le estoy diciendo epidermis, le estoy diciendo que es la capa más arriba, o más superior, o más lo que está en contacto con el aire, ¿ok? Epidermis. La dermis es lo de en medio, y el tejido subcutáneo, que especialmente el tejido subcutáneo, el mayor porcentaje va a ser grasa, también se le conoce como tejido lipídico. Aquí, lipo, lipo, significa grasa, ¿ok? Para que ustedes también lo puedan memorizar. ¿Ok? Vamos a ver que, esto ya se lo tienen que memorizar ustedes, por yo, por más que se lo enseñe ahorita, no se lo van a aprender, pero ruego que se lo aprendan, por favor. Vamos a tener justamente en la parte de la dermis, este pequeño músculo, este músculo se le conoce como músculo erector del vello, ¿ok? Para que lo puedan tener en cuenta. Vamos a ver que justamente también tenemos, en la dermis, el folículo piloso, ah, bueno, vamos a empezar en orden, ¿no? Perdónenme, perdónenme, estoy emocionando. El epidermis, la epidermis es un tejido muy, muy, muy delgado. Si ustedes, tienen la oportunidad de entrar a una cirugía, o ver algo por el estilo. Creo que si me, la dermis es entre un milímetro y dos milímetros de grosor, y es literalmente como el pellejito del pollo, ¿sale? Es avascular, avascular significa que no tiene una irrigación sanguínea específica, ¿ok? Ya después. Eso es todo en la dermis, ¿no? No es mucho, ¿ok? Vamos a ver que tenemos la, la, la epidermis, estoy hablando de la epidermis, entonces vamos a ver la dermis. La dermis, ahora sí tenemos nuestro folículo piloso, nuestra glándula sebácea. Cuando nosotros nos sale un granito, esta glándula es la que se inflama, y la que se infecta en algunas ocasiones. ¿Ok? Vamos a también ver, si les pregunto en un examen, ¿dónde se encuentra, este, la glándula sudorípara? Ustedes ya saben que la glándula sudorípara se va a encontrar en la, y podermis o tejido subcutáneo, ¿ok? Entonces, esto es para que se lo memoricen, para que se lo aprendan, ¿ok? De hecho, déjame un segundo, ah, miren, no está el punto. Tiene mucho que ver, la verdad, mucho que ver. Ahorita, no está. Acuérdense, esto es obsoleto, mentira. ¿Ok? Chicos, quiero, esto, si me lo han preguntado, y si, tienen que sabérselo. Es, el acomodamiento de la célula, en nuestro cuerpo. Espero que lo puedan ver, un poquito más, con, esta Rafaela, pero si no, yo se los estoy hablando aquí, ¿ok? Nuestra piel está conformada, de estos tipos diferentes, de células. Tenemos, el extracto córneo, lúcido, granuloso, granuloso, espinoso, basal, y dermis. ¿Ok? A algunos se les, a veces se les dice melanocito, a veces no, pero pues, ustedes ya van a saber, ¿no? Cuando yo hablo de los queratinositos, es, estoy hablando de piel muerta, ¿ok? Mmm, si ustedes se rascan, bueno, por ejemplo, yo ahorita voy a decir la, la mostrar, si ustedes se rascan, ven esta parte, que está blanquecina, toda esa parte blanca, son células muertas, ¿ok? Son queratinositos, es como un ciclo de vida, de nuestra piel, ¿ok? Todo empieza desde arriba, y va hacia abajo, ¿no? Entonces, otra vez, para que se lo memorice, tenemos extracto, vamos desde lo más, distal, hacia lo más proximal, ¿ok? Tenemos extracto córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal, melanocito, y dermis, ¿ok? Esto lo van a ver ustedes en el laboratorio, esto ya es un tejido, teñido, y pues aquí seguimos viendo, extracto córneo, extracto lúcido, el granulocito, el espinoso, el basal, y la dermis, ¿no? ¿Vale? Está lindo, ¿no? Siguiendo con un poquito de la dermis, vamos a ver que la dermis va a estar conformada principalmente de colágeno, ¿ok? El colágeno va a ayudar para que esta dermis pueda tener fibras elásticas. ¿De qué nos sirven estas fibras elásticas? Bueno, nuestra piel necesita de elasticidad para poder llevar a cabo diferentes funciones, diferentes movimientos también. Y aquí me voy a saltar, voy a regresarme porque quiero que ustedes también lo vean, los movimientos de nuestro cuerpo, chicos. En anatomía, en sus redes también lo van a ver, pero vamos a verlo muy, muy rápido. La flexión. Cuando ustedes les pregunten qué es flexión, no hagan esto, porfa, no lo hagan. Flexión únicamente, se le dice como es un doblamiento, y se dice que es una disminución de un ángulo, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo que tenemos un ángulo, y está disminuido, ¿ok? Está acortado, ¿ok? Entonces, este ángulo está, ¿cuánto les gusta que tenga? Si yo lo extiendo totalmente voy a tener 180 grados. Si yo hago una flexión, se está acortando el ángulo. Miren, aquí 180, no sé, 150, 140, 90 grados, 80, 60, 45, estoy acortando mi ángulo, ¿ok? Esto es una flexión. Entonces, el antónimo de la flexión es una extensión. Entonces, ya no, no hagan así. Entonces, extensión se puede definir como que es un desdoblamiento o un aumento del ángulo. Aumento del ángulo. Aquí lo tengo en 30 grados, 40, 45, 90, 100, 120, 180. Estoy alargando el ángulo. Y lo mismo va a pasar con otros tipos, con otras partes del miembro, ¿no? Como por ejemplo, la articulación que tenemos en la patela. Aquí, vamos a ver que esto, flexión, ¿no? Porque estoy acortando el ángulo. Pero si yo hago esto, se llama extensión, y estoy alargando el ángulo, ¿ok? Aquí hay de todo, hasta ya, hasta ya vieron, cómo hago mis extensiones. Muy bien, muy bien. Esta está interesante. Me voy a quitar mi zapata, ¿vale? Hay una flexión en específico, que es la flexión de nuestro pie, ¿vale? Es mi zapata. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, este es mi pie, háganme cuenta que es mi pierna, ¿sí? Cuando hacemos esto, estamos acortando el ángulo que se encuentra entre el dorso de mi pie, y mi pierna, ¿no? Entonces, esto es una flexión, pero le vamos a llamar de una manera distinta. Le vamos a decir, dorsiflexión, ¿ok? Acuérdense, la del pie, únicamente la del pie, ¿ok? Dorsiflexión, hacer esto, poner, acortar el ángulo, ¿sale? Esto ya, ya no creo que lo puedan hacer, pero para lo menos subirlo así, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Hay otra, ah, también tenemos hiperextensiones, ¿no? Una hiperextensión, hiper, es muchísimo, ¿no? Hiper muchísimo, otro tipo aquí de toda la carrera. Entonces, si yo, eh, hago como, lo máximo, esto es lo máximo que yo puedo, a extender mi brazo, ¿no? Pero si yo no sigo jalando hacia abajo, voy a crear una, hiperflexión. Esto pasa muy, muy comúnmente, cuando lo choques de auto, por la inercia. Cuando uno, a una velocidad constante, y hace que otro objeto, condunte, eh, y crea un, un cambio brusco, de energía, la, lo que va a pasar es que, ah, nuestro cuerpo va a hacer esto, ¿no? Se le conoce como latigazo. A ese latigazo, a mí, aquí se le conoce como latigazo, aquí está, latigazo, cervical, se le conoce como una hiperextensión de las cervicales, ¿vale? Aquí. A estos movimientos, les vamos a llamar aducción, y aducción. Como aquí lo pueden ver en la imagen, es llevar, el miembro, más lejos, del plano medio sagital, a esto le vamos a llamar, abducción. Y cuando llevamos el, el miembro, más cerca, al plano medio sagital, le vamos a llamar, abducción. Confuso, sí. Como yo me lo aprendí. Ok. Abducción es una palabra más larga. Entonces, como es una palabra más larga, yo sé que, si es largo, me está alejando de mi plano medio sagital. Abducción es una palabra más cortita. Si es cortito, me está acercando a mi plano medio sagital. Un tip, ¿no? Por si, lo dejo ahí sobre la mesa, por si quieren agarrarlo, ¿sale? Pero entonces ya vemos, abducción y abducción. Circunducción, dar círculos, ¿sale? Podemos hacerlo con miembro superior, podemos hacerlo con miembro inferior. Es un movimiento circular de una secuencia de flexión, abducción y extensión. ¿Por qué? Extiendo, estoy haciendo abducción, porque me estoy alejando de mi plano medio sagital, estoy extendiendo y estoy abducciendo. Entonces, son todos esos movimientos, ¿sale? Entonces, si les pregunto a NAMFI, ¿qué es circunducción? O si les pregunto a su profe, me dan a todos ustedes ya pilas, porque ustedes ya saben, entonces, dicen, ah, es un movimiento de una secuencia de flexión, abducción y extensión, ¿sale? Muy bien. Vamos a también ver que tenemos una rotación medial y una rotación lateral, ¿ok? Lateral me estoy alejando de mi plano medio, medial me estoy acercando de mi plano medio, ¿ok? Rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Acuérdense, la medial o interna, me estoy acercando a mi plano medio, lateral o externa, me estoy alejando de mi plano medio. Ok, va a haber otros tipos de, 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 terminología, como aquí lo dice que es la pronación o supinación. Ya les dije qué significa prono. Ya les dije qué significa supino. A ver, pues, para que puedan participar un poquito por el chat, ¿qué es prono? ¿Qué significa prono? ¿Cómo lo diría una persona mundana, una persona del mundo? A ver, chat, chat, chat. Prono, 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 boca abajo, muy bien. Prono, acuérdense, prono, boca abajo. Supino, acuérdense, supino, arriba, superior. ¿Ok? Entonces, si yo digo pronación, estoy diciendo que algo se está yendo hacia abajo. ¿Ok? Pronación. ¿Ok? Algo se está yendo hacia abajo. Entonces, si digo supinación, algo que se está yendo hacia arriba. Aquí en el dorso de la mano, esta, esta parte va a ser la palma, y esta parte va a ser el dorso, dorso de la mano, y palma. ¿Ok? Entonces, si este es dorso, y esta va a ser la central, entonces, si digo supino, la palma hacia arriba. Si digo prono, la palma hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda aquí con la mano? Esto es dorso de la mano, ¿sale? Dorso de la mano. Igual con el pie. Mejor el zapato. Este se le conoce como dorso del pie. Este se le conoce como planta del pie o plantar. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos supinación y pronación. Aquí está interesante. Es otra parte. Lo que se le conoce como eversión. eversión significa salir del plano medio. ¿Ok? Salir del plano medio. Inversión significa meterse al plano medio. ¿Sale? Vamos a... Yo me lo aprendí así. e exterior y interior. Entonces, este es mi pie derecho. eversión lo estoy llevando al plan más lejos del plano medio y inversión lo estoy llevando más cerca del plano medio. ¿Vale? Morales. No. Nada. Ok. Sale. Pero que... No, ya dudo con eso. ¿Sale? Este me gusta mucho porque a veces pensamos que nuestras manos o bueno, nuestros dedos son a partes pequeñitas de nuestro cuerpo pero realmente tienen muchísimos músculos. Tan solo en la mano tenemos tantos músculos para hacer este movimiento como uno se imagina. Entonces, este movimiento vean tiene un nombre. Ese nombre se le conoce como oposición. Es el movimiento que pone en contacto el dedo uno pulgar con otro dedo. ¿Ok? Este dedo, este dedo, este dedo. Todo esto se le conoce como oposición. Cuando yo regreso mi dedo pulgar a su posición anatómica se le va a conocer como reposición. Oposición, reposición. ¿Ok? Les digo que nos gusta ser muy específicos con las cosas. Y pues aquí ya tenemos unos poquitos más ejemplos, ¿no? nada de lo que no hemos visto ya anteriormente. Estamos viendo aquí flexión, extensión, extensión, flexión, extensión, flexión. Esta es nueva. Se las presento. Bueno, no. Flexión, extensión, oposición, reposición, supinación y pronación. ¿Sale? Para que ustedes también lo puedan. Ah, también nuestro tronco se puede también flexionar o se puede extender. ¿Sale? Acuérdense que este también es un ángulo, 180. Cuando yo lo abro estoy abriendo del ángulo de 180 o estoy cerrando el ángulo de 180, ¿eh? Estoy. Este también me gusta, es común entre las personas. Ahora yo cada vez que veo a una persona y veo que tiene este movimiento digo, tiene esto. Protusión. Protusión es que la mandíbula portuya. Portuya significa que sobresalga, ¿sale? Es mover la mandíbula. No sé si se alcanza a ver. De hecho, sí, se ve muy, muy bien. Vean cómo la mandíbula sale. Esto se le llama protusión, ¿ok? Hay personas que están así, literalmente viven así. A eso se le conoce como protusión mandíbula, ¿sale? Se arregla con ortodoncia. Y hay otro movimiento que es su antónimo, que es que en vez de que la mandíbula salga, la mandíbula entra. ¿sí? Como la señal. Aquí está la imagen. Eso se le conoce como retrusión mandíbula. Algo que no sepan, elevación de un miembro o de 100 de un miembro. No, aquí creo que no hay nada de lo que se tiene que hablar. Depresión, pues ya sabemos qué es, ¿no? Y bueno, aquí ya ahora sí empezamos con anatomía regional, anatomía sistémica, anatomía de superficie, que ustedes lo van a ver un poquito más. Y ahora sí, seguimos con este sistema tegumentario. Perdón por ese paréntesis tan grande, ¿sale? Siguiendo hablando del sistema tegumentario, vamos a hablar que existen en nuestra piel algunas líneas. A esas líneas las conocemos como líneas de tensión. A esas también tienen un epónimo. Epónimo quiere decir sinónimo, pero de una persona que lo inventó, ¿sale? Por ejemplo, el epónimo de las líneas de tensión es líneas de Langer, ¿ok? Porque muy probablemente Langer o el instituto o la escuela o la ciudad se llamaba así, entonces, pues en honor a eso, le dejaron el nombre. Estas líneas tienden a transcurrir literalmente longitudinalmente hacia los miembros y transversalmente en el cuello y en el tronco. ¿A qué me refiero a esto? Estas líneas de tensión es la forma en la que nuestra piel te estira, ¿sale? ¿Por qué son importantes conocerlas? Porque, por ejemplo, en cirugía, ¿qué es más factible? ¿Que yo haga un corte así o un corte así? Vamos a ponerlo por el chat. ¿Qué tim son? ¿Tin azul o tim rojo? A ver, ¿en cirugía qué corte ustedes harían? ¿Azul o rojo? ¿Azul o rojo? Rojo, 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 uno me puso azul. Rojo, rojo, rojo. Muy bien, sí, el mejor sería el rojo, chicos. ¿Por qué? Porque las líneas de tensión no van a hacer que mi herida crezca. Sin embargo, por ejemplo, si yo corto así, las líneas de tensión me van a abrir mi herida más de lo que yo quiera, porque van a estar jalando la piel hacia los lados. Entonces, cuando están jalando la piel hacia los lados, me van a abrir más mi herida. Entonces, por eso es necesario conocer las líneas de tensión. Este es un datillo interesante que espero que ustedes puedan leerlo en su libro. Algo de las líneas de tensión, chicos, es que con la edad estas líneas van desapareciendo. ¿Por qué van desapareciendo? Porque nuestra piel empieza a decaer su elasticidad y empieza a caerse y es a lo que le llamamos arrugas, ¿ok? Es por una falta de colágeno. ¿Daniela? No te escucho, Daniela. No sé si sea yo. O si quieres, escríbelo por el chat y ahorita lo leo. Dale. Muy bien. Bueno, es lo que ya les dije ahorita, folículos pilosos, folículos erectores del pelo, glándulas oáceas. Así que la pregunta era rojo, rojo. Aquí, la contracción del músculo erector es algo que van ustedes a aprenderlo en clase. No se me preocupen, pero ahorita lo que les digo es como lo más básico, ¿ok? Algunas veces ustedes van a darse cuenta que los pacientes llegan y van a tener diferentes tipos de coloración en su piel. La piel también nos ayuda a saber el estado físico de una persona. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que existen aspectos rojos y aspectos azules. Los aspectos rojos nos significan que hay una alta vascularización, perdón, en esa parte del cuerpo. Los aspectos azules nos dicen que hay una falta de irrigación sanguínea en esa parte. O también nos dicen que, por ejemplo, la pálida es igual, lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. conforme a ellas. Tienen que ser conforme a ellas porque si es en contra me va a jalar la herida. ¿Sale? Y el anexo del sistema tecumentario tenemos las uñas, glándulas mamarias y el esmalte, pero es estas tres, ¿ok? Uñas, cabello, son anexos de la piel, ¿ok? Es parte de la piel. Y, pues esto, bueno, van a ver que, por ejemplo, el tejido subcutáneo se vaya principalmente distribuido en diferentes partes del cuerpo. Dijimos que el tejido subcutáneo es grasa. Entonces, si yo les pregunto, ¿en dónde tiene más grasa? ¿En el abdomen o en el dorso de la mano? ¿Ustedes qué me respondrían? En el abdomen, exacto, exacto, en el abdomen. Si ustedes se dan cuenta, en el dorso de la mano casi no tenemos tejido subcutáneo. Bueno, el tejido subcutáneo se va a dividir en diferente manera, ya seamos hombres, mujeres. Por ejemplo, los varones, los nacidos varones, van a tener una distribución lipídica, mayor en los muslos, lateralmente y en el abdomen. Es por eso muchos de los hombres tenemos pantalones. No son las heredas, es parte de la anatomía. Y las mujeres, al contrario, no van a tener tanto en el abdomen pélvica, pero sí lo van a tener en las mamas, en los glúteos y en las piernas. En mayor porción a los hombres. todo esto es tejido subcutáneo, ¿no? Es aquí lo que les estaba diciendo. Ahorita no ver más lo que son los retináculos. Son fibras pequeñas que ayudan a través del tejido subcutáneo a mantener su firmeza. Lo van a ver en anatomía. Por el momento, así está bien. Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Fue un poquito cansado. ¿Cómo lo sintieron? ¿Bien? ¿Normal? ¿O una hora, hora y media? ¿Bana? Sí, ¿no? Estuvo tranquilo. Perfecto. Bueno, chicos, antes de despedirnos, ya si quieres ya puedes cortar la transmisión. Muchas gracias a los que están en grabación. Pero, sí les voy a pedir a los que están